always on display en ambos teléfonos como tiene que ser con sus pantallas apagadas en negra no como los iphone que te dejan el wallpaper encendido matándote tu batería vamos aquí a desbloquear ahí está el pixel y ahí está el samsung guau no te pases no te pases mira tú esas pantallas increíbles súper bonitas aquí en exteriores físicamente pues a el santos un poquito más alto de 6.8 pulgadas de pantalla mientras que el píxeles 6.7 ambos tienen lo que es la pantalla curvada yo siento que se ve más pronunciado en el en el samsung sobre todo porque este borde de aquí así todo es redondeado y se va hasta atrás en el cambio en el píxel aquí pareciera como que corta y luego comienza levemente en la parte de atrás así que yo creo que es más pronunciado en el samsung el samsung llega hasta 1750 nits de brillo en exteriores a brutal este llega hasta 1500 cuando también no contenido en double vision tiene su cámara frontal con un orificio pequeño que no interfiera absolutamente en nada ambos tienen los botones del mismo lado botón de encendido y apagado el botón de volumen del mismo lado así que todo lo puede manejar con una sola mano de la vaca no tenemos nada en ninguno en la parte de arriba en el píxel si no me equivoco ese es la ranura para la no yo creo que eso es una antena eso es una antena de 5g y aquí está la ranura de la tarjeta sincar en el pixel y en el teléfono samsung a la tenemos aquí abajo y bueno fuera de eso agua como se sienten en la mano pues se sienten ambos muy bien yo siento un poquito más liviano el pixel a que el samsung módulo de las cámaras traseras wow la verdad que a gusto los colores pero a mí me gusta más como se ve el módulo de el pixel sin embargo el del samsung también se ve súper bien con estos cinco anillos en la parte trasera aquí tenemos el mismo vídeo es un vídeo en 4k 60 dolby vision hdr me gusta mucho tocar este vídeo porque las escenas son increíbles y los colores también digo a nivel de tamaño de pantalla por el samsung ser un poco más grande tal vez esta experiencia sea un poco mejor pero realmente es mínima la diferencia a 6.8 versus 6.7 pero como ustedes ven ahí lo que son los colores los niches de brillo pareciera que el samsung se viera un poco más a brillante lo que es a espacio interno en la samsung te ofrece un poco más hasta un terabyte si así lo deseas a mientras que el pixel llega hasta 512 gb de memoria interna 512 gb es suficiente es bastante pero pues en ese caso si quieres más el samsung si llega un poco más hasta un terabyte aunque hablando un poquito lo que son las cámaras en estos equipos el pixel este año ofreciendo 48 megapíxeles brutal pero el samsung te ofrece 108 megapíxeles a nivel de filmación de vídeo el pixel da 4k a 60 con todas sus cámaras y frontales pero también te puede dar hasta 8k a 24 marcos con su cámara trasera de cámaras frontales la cosa aquí cambia a favor de el samsung ofreciéndote 40 megapíxeles con su cámara frontal mientras que el pixel te ofrece 10.8 megapíxeles con su cámara frontal y nuevamente ambos pueden grabar en 4k a 60 con la cámara frontal los equipos ofrecen carga rápida el pixel de 30 watts el samsung hay una opción de 45 watts ambos son a prueba de agua y el nivel de batería se ambos tienen 5000 amperios de batería